Para seguir compartiendo maestro cuando quiera por favor, marcando Ahora sí, salsita para la gentita, aquí está La gente me pedía salsa, 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 salsa Suéltala, dice Agó, agó Y este es para ti Y es el cero Ajá La mina tú no tienes Y no tienes la culpa Que tu niño no esté llorando Y su padre no cumpla La mina tú no tienes Y no tienes la culpa Que tu niño no esté llorando Y su padre no cumpla Hoy te nacer se golpe mujer Y al dejarte convencer Llego se jodiendo para tu día No supiste obedecer Como un pedo por su casa Al que el hombre se vació Con la risa te engañó Y se robó tu corazón Y lo que tú planificabas Y un futuro realiza Sueño que no al llegar Al que el hombre de nuestro hogar Que de camino te pede un filo Y la revancha que en el destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba y da la balanza Vime, niña, no pare tu vida La mano vino que esté perdida La mano fuerte aunque hay de esquivar Y pierna para y se ríes No llores No llores No llores No llores Y mi niña no llores Y no llores más ¡No! No llores ¡Chino! ¡Ay! No llores Y mi niña no llores Y no llores más Oye, oye, Dani Sociedad Oteña, sabroso Y ese golo Que pintó pajaritos en el aire Que pintó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Que pintó pajaritos en el aire Y todo lo bueno contigo es el regalo Que pintó pajaritos en el aire Tu mamá, y tu mamá, y tu mamá, y tu abuela Que pintó pajaritos en el aire Y que tanto se muere nadie en el tema Que pintó pajaritos en el aire Ay, tú, su adoración Que pintó pajaritos en el aire Ay, tú, 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 su adoración Que pintó pajaritos en el aire Anamide, anamide, anamide Que pintó pajaritos en el aire En el bosque el vino vuelta En el bosque el vino vuelta El lobo Dani El lobo Chido Oye que rico David David Chukiselle feliz cumpleaños Así Váyalo, váyalo Sancito para ti Ríe mi niña, ríe mi niña Que ríe Y dos Bien sabroso, bien sabroso Chibu Chibu Pajaritos en el aire Y todo lo bueno contigo es en el bosque Me pintó pajaritos en el aire De nada, de nada, de nada valió Me pintó pajaritos en el aire Que el cine para gan, discoteca para allá Me pintó pajaritos en el aire Anamilé, anamilé, anamilé Me pintó pajaritos en el aire Anamilé, mamá Me pintó pajaritos en el aire Anamilé, mamá Me pintó pajaritos en el aire Arriba las mujeres, arriba las mujeres Bien sabroso, dice Cintura, cintura, cintura Cintura, mami, cintura Enséñale Oye Que bonito señores y señores Arriba el Perú Con buena salsa Para todos los amigos sabrosos el día de hoy Variadito el repertorio Salsa, cumbia, chicha Variado para que toda la gente Tenga la ocasión de poder bailar, compartir O sea, disfrutar hoy el cumpleaños De nuestro amigo David Chukicel